Vamos a conocer ahora la delegación joven que estuvo en esta cumbre de cambio climático. Vamos con nuestra compañera Marta a conocerlos. Hola gente, nos encontramos con dos muchachos que formaron parte de los delegados en la cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en Cancún. Ellos van a compartir con nosotros un poco de su percepción al respecto de esta cumbre. Para nosotros fue primero un honor, verdad, porque somos los primeros jóvenes en la historia de Costa Rica de ser delegados oficiales del país en las COPs. Es interesantísimo porque son casi 200 países tratando de ponerse de acuerdo, verdad, porque todos tienen esta meta en común, luchar contra el cambio climático catastrófico, pero lo difícil es que cada uno tiene contextos diferentes. Entonces es llegar a estas negociaciones, verdad, y cada uno desde sus trasfondos, verdad, llegar a un consenso mundial es súper complejo, pero muy, muy, muy interesante. Y Rafa, contanos un poco sobre tu percepción también. Claro, a mí sí me cambió mucho la manera como yo estoy, bueno, siempre he tratado de ser activista en ese tema del clima, del medio ambiente y esas cosas, pero al ir a la COP uno se da cuenta cómo es que el mundo trata de ponerse de acuerdo, pero en este marco político, verdad, que ahí van los países y delegados, se sientan a negociar y mentira que están reduciendo ninguna emisión al estar sentados ahí viendo un documento, pero se nota que hay mucha motivación de la gente por cambiar las cosas y en especial de algunas delegaciones, no de todas, verdad, bueno, todas desde su punto de vista. Pero para uno como joven uno también se da cuenta cómo es la realidad, cómo es que funcionan las cosas, a veces uno quiere ir a 100 por hora y ver que las cosas van un poquito más despacio, pero sí se puede empapar de toda esta información y tratar de poner un granito de arena y decir, no, esto lo podemos hacer así más, con una visión diferente. Se integra ahora nuestro grupo Alejandra, ella también estuvo como delegada, nos va a hablar un poco sobre su experiencia en Cancún. Para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Antes de la COP, bueno, yo siempre decía así como, ¿qué es esperación? O sea, pero ¿por qué esta gente no se pone de acuerdo, verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Y yo creo que como jóvenes nosotros somos acelerados, verdad, y queremos, pero ya, un resultado, verdad. El haber estado en Cancún, me di cuenta que todo tiene su proceso, verdad, son muchas partes las que están involucradas. Hortensia también quiere compartir con nosotros parte de su aprendizaje, vamos a hablar con ella también. Uno de mis mayores aprendizajes fue poder visualizar cómo el tema agrícola es un problema mundial en cambio climático porque produce muchas emisiones, pero también pude identificar las oportunidades que tiene el sector costarricense a nivel nacional para poder tomar muchas acciones en reducción de emisiones, especialmente en agricultura, que es uno de los sectores en los que yo trabajo. Yo trabajo con un montón de productores y tenemos un reto muy grande en Costa Rica que es enseñarles a reducir la aplicación de fertilizantes nitrogenados, pero no solo en Costa Rica, también a nivel mundial. Necesitamos entender los conceptos. Carbono neutral, el tema de la carbono neutralidad no es nada complicado, es muy simple. Por ejemplo, en nuestras casas podemos usar bombillos eficientes, reciclar. También algo que es muy importante en el país es ver cómo reducimos nuestras emisiones en transporte. Gente, hay que usar más el bus. Igual en agricultura. ¿Cómo podemos ayudar a que la agricultura reduzca las emisiones a nivel nacional? Consumamos más productos locales y orgánicos que reduzcan la huella de carbono. Pues energías renovables, también transporte. Tenemos que dejar de depender del petróleo, ¿verdad? Que está fuera de nuestras fronteras. Tenemos un país rico en recursos naturales y tenemos que aprovechar eso de manera sostenible. Creo que una economía de carbono neutral es una economía que sabe cuáles son las emisiones o cuál es el impacto que está teniendo en el medio ambiente y que también está haciendo algo al respecto. Primero hay que tener ese conocimiento y después la acción. Quiero decir que el 10% de las emisiones del país provienen del problema de los residuos y eso son cosas que en todos los hogares se producen. Y nosotros, además de reciclar, que es separar la basura y llevarla a un lugar donde le hagan un tratamiento responsable, tenemos que preocuparnos de generar una menor cantidad de residuos a través de un consumo responsable. ¿Qué le dirían ustedes a todos nuestros amigos que quieren compartir esta misma acción? Gente, involúcrense. Es un gran reto para nuestro país ser un modelo de economía baja en carbono. Se necesitan desde filósofos, filósofas, abogados, abogadas, ingenieros, ingenieras, todos y todas tenemos que estar ayudando, accionando en distintos sectores para que esto sea una realidad. Son acciones que vamos a hacer ahora y que se van a mantener en el futuro. No es que automáticamente nos vamos a convertir en carbono neutro, sino que es un proceso complejo, difícil y ocupa la integración de todos los costarricenses. Y no solamente Costa Rica, la huella de Costa Rica en el mundo es muy, muy, muy pequeña. Somos como una hormiga, pero podemos inspirar a más países a que sigan esto y que se forme algo mundial, ¿verdad? Eso es lo que queremos realmente. Para contactarnos pueden buscarnos por Facebook y también en el correo elclimastaloco.com En próximas emisiones conoceremos más sobre los proyectos de este grupo. Seguimos con más en Planeta Interno. ¡Gracias!